¡Qué onda, legendarios! Como ya, pues, segundo día, segundo día del Battle Royale, bueno, Legends Battle Royale, como le quieras decir, me chupa un huevo. Ah, este es el equipo que llevé para el pinche evento del cooler. Mira, todos estos, todos los pinches Senkais, todos, absolutamente todos le dan al Metal Cooler. Así que, pues, bueno, ahí, por si se quieren copiar el equipo para pasarse el evento, no es la gran cosa, la verdad. O sea, me refiero al evento, así que, pues, dudo que te lo quieras copiar, o sea, como, ¿pa' qué, no? Pero bueno, vamos pa' allá, legendarios. ¿Cómo van ustedes? Yo estoy 2 a 0, o sea, me refiero a dos victorias, las dos de ayer, bueno, ahí ya está el pinche video, güey. A verlo bien si quieren. Vamos pa' allá. ¡Wow, bro! ¡Qué chetado viene! ¡No mames, me va a ganar! En vez de ponerte a pensar en él, en vez de que vivas llorando por él, en pin, pin, pin. ¡Pip, pi, 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 pi. ¡Piensa en mí! ¡Llora por mí! A ver, a mí no me hable, ¿sabes? No me acuerdo cómo va, según yo va, iba así, ¿no? A ver, la tonada la tiné, güey. A ver, es que, pobrecito, güey. Pinche parejamiento todo feo, güey. O sea, ¿por qué? ¿Por qué me parejo con este? O sea, pobre, güey, pobre. Mira, o sea, están viendo los pinches... ¡Wow! Yo lo hubiera hecho muy diferente, o sea, para empezar, hubiera puesto el LBR. O sea, el LBR, ¿a qué me refiero con esto? A que igualdad de condiciones de personajes para todos, o sea, para absolutamente todos. Sin importar a qué estrellas tengas a tu personaje, que lo tengas al máximo en este modo de juego. Pero no lo hicieron esta vez, ¿quién sabe por qué? O sea, este evento es muy complicado para la gente nueva. Entonces, pues... Eh... F4. También, güey, o sea, lo hicieron muy mal. Se hizo muy mal este evento y he visto muchas quejas al respecto. Y, hombre, no... O sea, estoy de acuerdo, vaya mierda, o sea, vaya mierda cómo manejaron este evento, la verdad. No me gusta nada. Y mira, que esto a mí me beneficia, ¿eh? Porque tengo un equipo bueno. Pero es que ni así estoy de acuerdo con... Pues no estoy nada de acuerdo con cómo se hizo. Supongo que a muchos de ustedes que son nuevos, este evento les está costando bastante. Bueno, es el segundo día, ¿no? Pero, pues igual, no está chido, no está tan chido. Mira, pues nos llevamos la victoria... Más fácil que la tabla del 1, güey. Más fácil que tu prima, ¿no? Ahora que lo estoy pensando, me voy a subir de estrellas al tapión. Porque lo tengo a una estrella roja. Y como es un personaje que voy a utilizar, no solamente en este evento, sino que... O sea, lo voy a utilizar casi siempre. O sea, si no casi siempre, pues... En bastantes ocasiones, pues... Me lo voy a subir de estrellitas... Bueno, de una estrellita a la segunda estrella roja, que es... Está bastante potente, la segunda estrella roja, ¿sabes? Te sube bastante el poder. Ahí está. Pues le subimos. Ahí están los parámetros, para que lo vean. Y, pues ya vamos un poquito más chetados a este torneo. Y, pues bueno, no sé por qué no lo había hecho antes y hasta ahora lo estoy haciendo. Pero, pues ahí ya está. Recomiendo que hagan esto con sus personajes, que van a utilizar siempre. Ojo, los que van a utilizar siempre. No se suban personajes nada más para este evento que nunca más van a volver a utilizar. Entonces, vamos para allá. Los feos al menos deberíamos nacer con dinero. A la madre, güey. No hay puntos medios en este pinche evento, güey. O te toca alguien bien cabrón, o te toca una mierda. O sea... ¡Guau! 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 No hay punto medio, güey. Aquí es un extremo o el otro. ¡Chinga tu madre! Pero bueno, al menos el video va a ser más interesante para que vean cómo me fulminan de una manera aniquiladora y arrasadora. Porque, a ver... No soy tan bueno realmente. Y supongo que los que ya llevan ratito jugando a Legends ya se habrán dado cuenta que mis skills realmente no son para tanto. Y los putos androides que no dejan de tirar cartas... ¿Cuántos más vas a tirar, hijo mío? Pues nada, de un combo. Se lo one-shoteo de un combo. Simplemente voy a decir androides. ¡Androides! ¡A la mierda! ¡Uf! Y aunque me lance Risen, Jiren no lo va a poder tanquear por el simple hecho de que... ¡Perfect Banish! ¡Perfect Banish! ¡Claro, hijo mío! ¡Claro que sí! ¡Epa! A ver... ¡Ja! ¡Ja, ja, ja! ¡No mamá! ¡No me río por no llorar, güey! Carta verde. Él también se la activa. Nada tonto. A ver, yo... ¿Se queda quieto? Él también... ¡Puta madre, güey! Está haciendo lo mismo que yo, pinche copión. A ver... ¿Podría ser más original, amigo mío? ¿Podrías? ¿Será que cuela? Evidentemente no lo iba a hacer. Ya me coló otra vez. ¡Dammit! ¡Dammit! Si lanza Risen... Voy a cambiar a Jiren, aunque me cambie a los androides y Risen y pa'lante. A menos no lo hace. A ver... A ver... ¡Ya! ¡Ya! ¡Calmado! ¡Déjame engancharte una vez, hijo mío! ¡Joder! ¡Que nada más estás jugando tú! ¡Cabrón! ¡Cabronazo! Bien, ya puedo decir que lo toqué, güey. Ya puedo decir... ¡Ah, huevo! Sí, le di... ¡Ay, cabrón! ¡Ay, cabrón! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! Carta verde... No sé por qué me activé carta verde así nada más. ¡Pinches nervios, güey! Estoy hasta la madre. ¡Pinche evento todo culero, güey! ¡Pinche! ¡Qué injusto es este evento! ¡Al Chile, güey! Deberían cerrar el puto Legend. Deberían caerles una multa. Por abusar de sus jugadores, güey. Y no va a haberle privilegios. Al Chile, güey. ¡Madre mía! Es que... Yo creo que... El problema de todo esto... La raíz del problema fue... Desde que me enganchó con los androides en el primer cómodo... ¡Pinches androides, güey! Voy a tirar por ellos... Bueno, no sé. Es que... Yo creo que para que sean usables los personajes... Deberías tenerlos a un par de estrellitas. Bueno, un par de estrellitas. A bastantes estrellas. Unas siete mínimo. Porque... Como tengas un personaje a menos de siete estrellas... Ya en rangos altos ya no te va a servir, honestamente. Ya en rangos altos un personaje a... A cinco, cuatro estrellas... Te lo revientan de un solo combo. O sea, una idea, güey. O sea, mira a mis personajes que están... A bastantes estrellas. O bueno... A unas estrellas bastante decentes. Y es que se los one-shotean, güey. O sea, no tiene sentido. Pero qué mierda. ¿Cómo que...? Vale. Ah, carta verde al menos. Creo que la activé tarde, ¿no? Ah, pues no. XD. XD. Procederé a decir XD. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. ¡Sí! ¡Le quité a uno! ¡Soy una verga! ¡No mames! ¡Hiche pendejo, güey! ¡Ni sabe jugar! ¡Qué... ¡Pobre puto, güey! ¡No mames! ¡Le maté a un personaje! Es que no sabe jugar, güey. Mira, me ganó, pero... Güey, al chile... Yo me estaba dejando. No, no jugué en serio, güey. Al chile. No, no jugué en serio. Dije, pobrecito, güey. O sea, que gane una mínimo. Una cosa que me parece algo extraña del evento es que solamente son dos batallas cuando de toda la vida han sido tres batallas al día. Y, pues, no lo sé. Además de que se hizo fatal esto. O sea, este torneo sí se manejó con el culo, güey. O sea, este... Este torneo lo organizaron y se pensó con el culo, con las nalgas lo pensaron. Todo mal. O sea, en este evento se hizo todo mal. Pero, o sea, todo lo que se pudo haber hecho mal lo hicieron mal. Es de aplaudir, señoras y señores. Yo me pongo de pie y te aplaudo. Te aplaudo como tus papás te aplauden en la noche desde su cuarto. Así te aplaudo yo, Legends. Grande Legends. Pero, bueno, lastimosamente perdimos. Pero, o sea, no perdimos porque... No perdí porque yo no supiera jugar, güey. O sea, al chile le dije, pinche avaricia si ya gano otra vez las dos. Me dije, no, güey, pobrecito. Yo no soy así. Yo soy más... Yo soy más humilde. Yo dejo ganar a mis rivales. Les doy ventaja cuando... Pues ya saben, ¿no? Así soy yo. Entonces, legendarios, estas fueron las dos partidas de hoy. Y hoy... Hoy habrá doble video. Y quiero pensar que habrá doble video. Y bueno, ya nos vemos, legendarios. Cuídense. Y díganme cómo van ustedes también. Como que dos centímetros.